Música Que tal amigos de Poeta del Asfalto de Primo TV Estamos aquí invitándolos para un super evento Este evento va a ser en la parroquia Bar Y Don Rufino Torrico 892 Entrada Libre Vamos a estar presentando la guerrilla underground Concierto y jornada autogestionaria contracultural Poeta del Asfalto 22 en las 6 calles Van a estar Coli Guayra, Hija de la Luna, Vampiro Siniestro Jen Sleek, Hugo Karasikov, Evelyn García Tirado Gabriel del Carpio, David Soto, Eugenia Fellini y Ron Francesca Eso va a ser en la parroquia Bar Antes habrá un conversatorio sobre el Averno Va a ser un conversatorio de tributo al Averno año 17 Donde estará Fernando Casamar Va a estar Jen Sleek, va a estar el primo Mujica Richi Laca Y la gente del Averno Antime Lancox también estará Imitadas sorpresas Teniendo estar la banda El Proceso y Antro Colaborando con los poetas del asfalto Feria de Francines y presentación de Planeta Oscuro Poemario de Martín Lancox y la plaqueta de la Gabriela Utópica Va a estar presentándose también ese día a partir de las 9 de la noche Entrada Libre los esperamos en la parroquia Bar Rufino Torrico 892 en el centro de Lima Poesía, Poeta del Asfalto Y luego concierto con 9 bandas en vivo Los esperamos Lácaras Malditas Música Música Música